Área 559 Nos movemos, de las letras soy el 6 acá por el fresno Con mi carnal puro estilo callejero, hubo escuela, fueron distintos cuadernos Los maestros miraban mal mi futuro, sí fue duro pero supimos movernos Bastantes bocas tapeles aseguró, de seguro ya no se andan por ahí riendo Por el todito California van camiones, cargaditos 16 pa' ser exactos En los gallos ha puesto los cabezones, soy la F pero pa' mi gente el flaco La melena fue creciendo con los años, los billetes mi carnal fue duplicando Los que no daban un peso, quieren hueso, no creían en los morrillos del barrio Pero todo marcha bien y con dos letras también seguimos liguitas tronando Para manejar prefiero el perefil bajo, pa' que el pato no se lo cuente a la ganza Porque hay mucho mitotero que en el dinero lo deslumbra y de amigos se disfraza Madre mientras yo esté en tus oraciones, seguiré cosechando lo que sembramos Padre mientras por nosotros siento orgullo, seguiremos todos los consejos tuyos Mi carnalito paseando en su cuarenta, con la banda como zafate al caballo Con los dados y mi gente siempre cerca, tranquilamente un poco desestresados Recordando ya nueve años del percance, mi diosito no me solto de la mano Espero me dé más vida y le rendoré a mis viejos que por ellos aquí estamos Pero todo marcha bien y con dos letras también seguimos liguitas tronando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!